En enero 25 del 2018 notorio señor de la droga Joaquín Archibaldo Guzmán no era conocido como el Chapo y prometió a no mandar a que maten al jurado en su próximo juicio en un tribunal federal después que el fiscal ordenó que Justicia de la Corte Federal de Brooklyn Brian Cogan elige jurado anónimo y que les pusieran guardias armado para escoltarlos de un lugar de seguridad al otro durante el juicio que se tardara un mes, empezando en septiembre. Pero su abogado de defensas Armando Valareso respondió que si les dimos protección especial al jurado ellos van a sospechar que el señor Guzmán es culpable y peligroso acuerdo al poste de Nueva York el movimiento de fiscal reportó que el Chapo tiene una historia de matar al jurado y testigos en el pasado. El líder del cartel sinaloense tiene muchos cargos incluyendo empresa criminal y tráfico de cocaína internacional. Si les gustó este video por favor déjame un like y suscríbanse a mi canal para más noticias, blogs o gameplay hasta la próxima chao.